Buenos días, desde ADEA Seichar os informamos de la gestión de una nueva vacante de asesor comercial para farmacias para gestionar la zona de Barcelona y forma parte del equipo de una consolidada compañía farmacéutica. Dicho profesional será responsable de llevar a cabo las visitas a todos los clientes en cada ciclo de venta, asesorarles y negociar los términos comerciales, así como llevar a cabo la prospección de clientes para incrementar la cartera. Si aportas dos años de experiencia en la misma posición, alto nivel de catalán y carne de conducir, haznos llegar tu currículum a eaguilar.com o a través de nuestra web www.adashr.com. Muchas gracias.